¿Quién es y a qué se dedica Braulio Bau, el esposo de Luis Novaresio? El presentador de televisión habló sobre su pareja en PH, Podemos Hablar. Durante el 2019, Luis Novaresio oficializó de manera pública el romance que sostenía desde hace algún tiempo con el empresario inmobiliario Braulio Bauap. Luego, debido a lo bien que sentó la noticia, el presentador de televisión escribió mediante sus redes sociales lo siguiente, Muchas gracias por todos los mensajes. Siempre creí que la felicidad era un hecho privado. Hoy sé que compartirla la hace más plena. Aunado a ello, Luis Novaresio admitió que tenía cierto temor en hacer la relación pública por el revuelo que eso podría generar, pero lo cierto es que sucedió todo lo contrario. En ese sentido, Novaresio apuntó, desde que lo conté públicamente, es todo muy distinto. Estaba profundamente equivocado en creer que hacer este tipo de relato era discriminatorio. Fue todo lo contrario, no he parado de recibir comentarios cariñosos y agradecimientos. Nuestra historia inspiró y ayudó a gente gay que se sentía muy sola, ahora bien, Braulio sobrelleva su vida personal bajo perfil, pero Luis Novaresio se ha encargado de describirlo en numerosas oportunidades. Incluso, en un momento dado, cuando fue consultado al respecto por Instagram, Novaresio simplemente dijo lo siguiente, tiene, necesariamente, el delirio de lo lúdico. Tienen la irreverencia de ser cómplices y el sueño soñado que acaricia con las manos lo que apenas se imaginaba. Tiene paz, luz, sol, viento, marea, mito y magia, descanso y zozobra, red y abismo. Tiene eso, lo que ves, lo que yo veo, viéndote. De acuerdo con la información que trasciende en la web, Braulio Bawap tiene 56 años de edad y es agente inmobiliario. Además, tiene una hija de 4 años, fruto del amor que un día vivió con su expareja Virginia Laino. Hoy, tanto Virginia como la hija de Braulio aceptaron en la familia la llegada de Luis Novaresio y de esa forma consolidaron una hermosa familia. Después de todo lo vivido, en el 2020, Bawap y Novaresio tomaron la determinación de contraer matrimonio en la Argentina, es graciosísimo porque Braulio y yo estábamos originalmente en contra del matrimonio, nos parece una institución caduca, pasada de moda, pero encontré a la persona ideal. Dije que nunca en mi vida me iba a casar, y acá estoy, comentó periodista en PH, podemos hablar. Aunado a ello, Luis reveló frente a las cámaras de telefe cómo fue que realmente conoció a su ahora esposo, una compañera de trabajo vino y me contó que tenía un amigo para presentarme, le dije que no gracias y me dijo que era vecino mío. Me dijo y si algún día te cruzas con alguien en el edificio que te pide una tacita de azúcar, ya sabes que va a hacer él, y así fue. Un día bajando las escaleras un chico me pregunta por la tacita y ahí empezamos a hablar y nos conocimos. Sin lugar a dudas, el periodista ha demostrado ser una persona que está lejos de ser perfecta, pero la vida que ahora sostiene con Braulio llenó sus días de color y lo hizo experimentar la mejor versión de sí mismo. No. 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 No.